Oiga mozo Sírvame y no se preocupe, copa grande cantinero Que si fue por el dinero que ya me quiso dejar Ya le llegará a un adulto que le suenen los chelines Y la embriague en copetines aunque sea por no dejar Pero como la ruleta queda mala si da suerte Yo quiero ver tu parada para ver si así ganar Si perdes en tus amores eso a mí ya no me importa Si la vida no está en corta ya te podrás convencer Pero si perdes muchacha no te pongas a llorar Cantinero sirva tanta que hoy me quiero emborrachar Yo la quise cuanto pude no escondí para ella nada Si me dio la puñalada fue por gusto y por placer Ellas nunca se conforman con aquel que más las quiere Así son estas mujeres que no saben comprender Ya su boca marchitada por los besos de otro hombre No quiero a mí que me nombren sus horas de placer Si cuando menos pensaba me llamó pa' que la viera Coquetear con un cualquiera que no la podrá querer Pero como la ruleta queda mala si da suerte Yo quiero ver tu parada para ver si así ganar Si perdes en tus amores eso a mí ya no me importa Si la vida no es tan corta ya te podrás convencer Pero si perdes muchacha no te pongas a llorar Cantinero sirva tanta que hoy me quiero emborrachar Así tan corta ya te voy a poner